Y este es el estilo y el sabor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor La recuerdo hoy, que en mi pecho no existe rencor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Póngale sabor Llorando estará, recordando el amor Hoy nada más que julión Grupo Quintana Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando se fue, la que un día me entregó su amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Que un día nos tuvo cuidar Llorando estará, recordando el amor Llorando estará, recordando el amor Y dale ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Tal vez la situación, nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor, yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No, 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 no No sé por qué mi amor, todas las noches yo pienso en ti No sé por qué, tú te alejaste de mí Pero la situación nos marcó el destino y tú Tú te alejaste más y más y yo sufro por ti Vuelve, yo necesito tu corazón Que sin tu amor yo no puedo vivir Vuelve, me hace falta de tu calor Que yo sin ti, yo no puedo vivir No sé por qué, tú te alejaste de mí Déjame amarte, déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Y este es una más para William, el rey, en su onceavo aniversario Baby, ya no lo entiendo Si a ti te lastimó Ayer llegó oliendo A perfume y traición Que se te inventó un cuantio Sabes que no es verdad Pero aún así Sigues con él No sé por qué será Si yo fuera él Baby, yo Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Antiguo amor La noche será Amándonos más Mucha mujer que merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Muestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que quieras va a ser para ti Te daré amor de bueno Los de mí tu dueño Verdad del amor Verás en mí Y el saludo es Con amor Para Yayita Félix De parte del Rey Escúchalo Publicidades Chino I am Brooklyn New York Describir tu belleza Me hace sentir dolor De pensar que no sabrás Si estás con él Lo que tú vales amor A donde vayas No dejan de ver Que tú tienes de todo De cabeza a los pies Debes también Debes saber Si yo fuera él Baby Yo Te preocuparás Si no estoy Voy a regresar Antiguo amor La noche será Amándonos más Mucha mujer que merece así Muchos diamantes Muchos rubíes Muestra ya será Y te lo quiero demostrar Déjame amarte Déjame entregarte Lo que Producción es Y que sigan los éxitos Otra vez Y esto se va Hasta Knerke Con el infamoso Johnny Y la nueva era Gócenla Gócenla María Aventura Mauricio Isohilo Cadizón En Camden, New Jersey Gócenla 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 Y esto es Gócenla 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 Música Y échale sabor, sonido, rayo láser, otra vez Música Y como la costa, el famoso traviesto, y todos los infamosos del barrio Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Y este es el estilo y el sabor Música 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 Jesús, mete silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y este es el estilo y el sabor No duermo, solo me acompaña tu retrato En las mañanas solo reclamarle a Dios Que ya no hiciste ni arrancarte de mis brazos Ya no podría soportar tanto dolor No te niego que siento miedo Enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Y ahora que te vas, recuerda que vendenser Y ahora que te vas, деруás 2 Y algo que te vas, perderte Y algo que te vas, perderte Y algo que te vas, perderte Y yo sé ni a dónde irás, vigorarla Y algo que te vas, perderte ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! El cielo está nublado y es por culpa de tu adiós Las cosas que juntos soñamos y juramos Oh ya no, ahora no, no te vayas Mi corazón, todo en tu estar No puede haber punto final No puedo renunciar a ella No puede haber punto final No es la decisión perfecta No puede haber punto final 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 Nuevamente Alex Rivera No puede haber punto final Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos rojas Joaquín y Víctor Sonido Vocali Y este es el estilo y el sabor El famoso fantasma Y su amor Teodora Martínez Y la nueva era No puede haber punto final Guarda en silencio mis besos Despídete sin voltear Despídete sin voltear Porque al besarte me perdo No puede haber punto final Pero en mi corazón Pero en mi corazón ¿Quién le puede explicar? No puede haber punto final No puede haber punto final No puede haber punto final Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor, pero besándote Y yo no me quiero enamorar Y este es un éxito más De Oscar, publicidades cariñoso I.I.P. Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Y poco a poco comiense a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar La ruta de tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir A lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que vuelvo a nacer Gracias a ti Y en el destino he vuelvo a creer Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y con sentimiento para mi niña hermosa Adelina Cruz Yo abríte tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir A lo que siento cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Y ser ese ángel Que te cuide todo momento El que siempre estará a tu lado Ese es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme contigo siempre hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Quiero amarte hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón que está en tus manos Y contigo siempre estaré De parte de Publicidades Cariñoso El sentimiento y el sabor Tu grupo Los Ángeles Sonideos Para el original Sonido Macumba Y sus dos amores Beba Chica Macumba Y la princesa Sushi Quizás esta noche Sea la última vez Que me mire en tus ojos Así tiene que ser Y yo me llevaré Toda tu sonrisa Te pido no llores Y no aguantaré La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario De pedirse estar triste Para un buen corazón Un éxito Del original Sonido Macumba Y sonido maravilloso En Los Ángeles, California Los Ángeles, California Lo nuestro era ya Como una domina En todos los días El amor no es así El amor no es así El amor no es así El amor es goza Y lo nuestro era ya Solo pelear La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario De pedirse estar triste Para un buen corazón Un éxito Y esto es Para Omar Martínez Carolina Flores Y el pequeño Clint Oliver Hasta Brooklyn, Nueva York La última vez Que te tuve en mis brazos Y te dije te quiero Si ya no te veré La última vez Esto es necesario De pedirse estar triste Para un buen corazón Para un buen corazón Para un buen corazón El sentimiento Hecho conmigo Hecho conmigo Hecho conmigo Hecho conmigo Sin buscarte Llenaste a mi vida Soy mejor Desde que estás a mi lado Desde que estás a mi lado Cuando te mire Pocas desde que estás a mi lado Aquella sensación De conocer el amor Sí Sí El amor Sí El amor Sí El amor Porque yo sé que jamás de mí te arreglará Sí, mi ángel de amor Sí, tu mi ángel de amor Ay, mi castillo, ay, mi castillo El sentimiento hecho conmigo, hecho conmigo, hecho conmigo El sentimiento hecho conmigo Hoy, tú vives en ti Hoy, tú ya estás aquí Aquí, en mi corazón Porque yo sé que jamás tú me fallarás Porque yo sé que jamás de mí te arreglará Sí, mi ángel de amor Sí, mi ángel de amor Música 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 Y puedo asegurarte, puedo asegurarte que Puedo asegurarte, puedo asegurarte que Música 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 Ven a mí, no me despertarás, yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, vuelve a mí Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, vuelve a mí Esta es una más, de mi chamaco, publicidades la cabra Sonido un deseo, en Los Ángeles, California La Maca de la Cumbia Ven a mí, cuando no puedas dormir Ven a mí, si quieres hablar, ven a mí Ven a mí, no me despertarás Yo estaré pensando en ti Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, ven a mí Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estás aquí Ven que mis labios son de ti, se siente el vacío si no estás aquí Ven a mí, ven a mí Ven a mí, vuelve a mí Cumbia Lord Y este es otro éxito más De David Vázquez Allá en Indianápolis Y la nueva era Nuevamente Alex I La pequeña Edith Muñoz Yo no quería quererte Y no lo pude evitar Creí poder defenderme Pero en mi corazón Tú no lo puedes matar Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Besándote Si yo no me quiero enamorar Una más de los hermanos rojas Joaquín y Víctor Sonido Y este es el estilo Y el sabor El famoso fantasma Y su amor Dora Martínez Y la nueva era Guarda el corazón Guarda el silencio mis besos Descubre el silencio mis besos Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Y yo no sé mi amor Quiero buscándote Si te gano pierdo libertad Y yo no sé mi amor Y yo no sé mi amor Quiero besándote Y yo no me quiero enamorar Y yo no sé mi amor Y yo no sé mi amor Oye nada más que tu Dios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva México, cabrones! 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 ¡Mexicanos, vivan los héroes que nos dieron patria! ¡Cumbias Fausteras! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México, cabrones! Esperando solo por ese amor Una tarde mi aliento se robó Sin saberlo ella vino A enseñarle el camino Nuevamente a mi corazón No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida Y de quien menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz Por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz Pues te tengo junto a mí Que me hablen me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que me hablen me da igual Tengo que estar ahí No hay nada que quise Tú no ac amongstgral K這麼 mi vida P breakfast Él va a hacer Quieras una kez No sabía cómo iba a acabar Con las ganas de volver a empezar El amor llegó a mi vida y de quién menos creía Tú eras una amiga y nada más Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que me hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz por tu amor Solo por tu gran amor Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Que hable me da igual No hay nada que explicar Pues solo somos tú y yo Y ahora soy feliz pues te tengo junto a mí Grupo Estelares de la Cumbia 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 ¡Oye ese ritmo! ¡Es Armonquís! Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, si no sé vivir Ojos bonitos, cara bonita, mi razón de existir Carita de ángel, luz de mi vida, si no sé vivir Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, son mi razón de ser Ojitos, bonitos, verlos es un placer Ojitos, bonitos, verlos es un placer Están a Monquís Escucha I love cumbia Y con amor Para mi niña Carizzi De parte de Publicidades Fernández Y como la gozan Los padrinos de la cumbia En Tlapa Guerrero Y desde Pachiquita la Bella Gózala Pollo Pérez En Chicago, Illinois Mejor de ti Que eso se quede amor Y nuestra terminó Que solo estamos hoy Sin tus besos y tu amor Ya no brilla el sol Como duele Como duele Como duele Un adiós Hace perder la razón Duele el corazón De la soledad interior Como duele Como duele Como duele Un adiós Es un veneno Mortal Una ansiedad Que me quema Y me hace llorar Y para el original Y para el original infamoso Jordan El que representa Los infamosos del barrio Y siguen las exclusivas Con publicidad de soñador récord Y su flaquita Alondra Y para que le estrenen En su cuarto aniversario Los padrinos Los padrinos Los padrinos de la cumbia Como duele Como duele Un adiós Hace perder La razón Duele el corazón De soledad interior Como duele Como duele Un adiós Es un veneno Mortal Una ansiedad Que me quema Y que me hace llorar La razón De soledad intentar De soledad ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¡Oye, no! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Que no me das la cara Fui sin rumbo, pico Recordando Fui sin rumbo, pico Recordando ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? ¿Quién te enseñó a besar? ¿Quién me está ocupando? Mi lugar, mi lugar Mi lugar, mi lugar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Mi lugar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!